¡Ey! ¡Qué pasajería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo diferente, diferente. Hoy vamos a hacer un Tear Maker, es algo que, bueno, pues lleva mucho tiempo ya en YouTube instalado, en YouTube, fútbol, bastante, y bueno, la verdad es que me apetecía. Me apetecía mucho hacer un vídeo así, es la primera vez que voy a hacer uno, y nada, pues, si os gusta, dejadme en comentarios. Y veremos en qué más podemos hacer Tear Makers. Hoy vamos a hacer uno sobre la Liga Española, sobre lo que yo creo que puede ser la clasificación de la Liga Española para este año. Y os voy a decir una cosa, me voy a mojar, me voy a mojar, vamos a ver sorpresas, cosas que quizá muchos no esperáis, y bueno, pues, sin más, creo que vamos a dar comienzo a este vídeo. Tenía muchas ganas de hacer esto, tío, tenía muchas ganas de hacer un Tear Maker, vamos a hacer este de la Liga Española, y bueno, ya... Pues si queréis, si me sugerís en comentarios, pues podríamos hacer Tear Makers de otras cosas, no sé, ya veremos, ¿vale? Yo voy a poner aquí mi predicción, por favor, no os enfadéis, los aficionados de equipos que pongan a foder a Europa, o que pongan en descenso, no os enfadéis, ¿vale? Simplemente mi opinión, no tiene por qué ocurrir nada esto, y de hecho lo más valable es que no acierte nada. Si acaso tres posiciones. En fin, vamos a ver el Tear Maker, ¿vale? que he preparado, y lo he dividido en siete categorías. Vale, empezando por abajo, tenemos el descenso, las tres plazas de descenso. He puesto ahí una zona de permanencia, digamos que son los equipos, tres equipos, que van a estar luchando por esa permanencia hasta el final de la temporada. Después es la zona muerta, zona muerta, pues del undécimo al décimo cuarto, realmente son equipos que van a quedar, creo, lejos de la lucha por Europa, ¿no? Al final Europa está hasta el séptimo, en caso de que el campeón de Copa sea uno de los seis primeros. Entonces, del undécimo al décimo cuarto es una zona muerta, es una zona de equipos que no llegan a luchar por Europa, y tampoco luchan por la permanencia, ¿no? porque realmente la permanencia la consiguen de forma holgada, ¿no? Entonces, pues zona muerta, ¿vale? del undécimo al décimo cuarto. Tendríamos la zona alta, del octavo al décimo, equipos que sí van a estar en la lucha por Europa, aunque no van a conseguir entrar en ella, pues es Europa League, del quinto al séptimo, siempre en caso, ya sabéis, de que el campeón de Copa acaba entre los seis primeros, si no, el campeón de Copa sería el que iría a Europa League y el séptimo no iría, pero normalmente siempre se ha dado que el séptimo acaba yendo a la Europa League. De segundo al cuarto, después de estos champions y, por supuesto, el campeón de la liga. Así que sin más, damos comienzo a este tema izquierdo. Y vamos a comenzar por abajo. Y por abajo, la verdad es que no, no, sí, realmente sí voy a sorprender. Voy a poner una sorpresa, ¿vale? Un equipo que quizá no veis vosotros los candidatos al descenso. Yo no sé, es que viendo lo que hay, ¿por qué no? ¿Por qué no podría ocurrir que descendiese un equipo que os voy a nombrar a continuación? Primero voy a poner a Leche. Creo que a Leche tiene una plantilla bastante limitada. Veremos cómo se refuerza en el mercado. Voy a hacer este vídeo justo antes de que empiece la liga, ¿vale? La liga empieza sábado 12. Este vídeo lo estoy grabando viernes 11, ¿vale? Creo que a Leche tiene una plantilla bastante limitada. De hecho, no era de las mejores plantillas de segunda. Consiguió el ascenso metiéndose el sexto en el playoff. Con ese lío que hubo con el Fuenlabrada. Que al final el Fuenlabrada quedó foder a ver el playoff. Perdiendo la última jornada contra el Deportivo. Se metió el Elche. Y el Elche, pues con mucho mérito, ha conseguido ascender en ese playoff a Primera División. Pero creo que no va a lograr mantenerse. Creo que tiene una plantilla demasiado limitada y que no... Y que el Elche vuelve para abajo. Otro mismo que creo que va a acompañar al Elche en ese ascenso o descenso es la Sociedad Deportiva de Huesca. Creo que es la segunda temporada de Huesca en Primera. ¿Vale? La Primera fue hace un par de temporadas, creo. Era la primera vez que estaban en Primera. Esta es la segunda vez que estarán en Primera. La anterior, pues ya sabéis que ascendieron y descendieron automáticamente. Y de hecho, creo que esta es su primera temporada de Segunda. Sí, creo que ha sido ascenso, descenso y otra vez ascenso. Y creo que va a ser otra vez descenso, ¿no? Creo que va a ser de Huesca y un equipo un poco ascensor. Y no sé, creo que Huesca no le llega. Sobre todo por lo que podemos encontrar en otros proyectos. Creo que el Huesca lo va a tener muy difícil para lograr la permanencia. De hecho, creo que es uno de los equipos que bajará a Segunda División esta temporada 2020-2021. Y el tercer equipo, aquí ya meto la sorpresa. No va a ser el Cádiz, que es el otro equipo que asciende. Y me la voy a jugar. Me la voy a jugar, por favor. No os enfadéis, mis suscriptores bigueses. Pero creo que el Celta va a caer. El Celta lleva años jugando ahí con el descenso. Lleva ya un par de temporadas ahí jugando con el descenso, coqueteando con el descenso. Y no sé, creo que tiene buenos jugadores. Vamos a ver si consigue recuperar a Rafinha. Lo de Murillo ahora mismo no sé cómo está el tema. Creo que Murillo todavía no ha vuelto al Celta. En verdad, si me equivoco, pero creo que todavía no han recuperado a Murillo, que estaba cedido en el equipo. Y creo que es clave que esos dos jugadores vuelvan. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el Celta. El Celta tiene plantilla incluso para luchar por Europa. Pero es que lleva dos años coqueteando con el descenso. Y no me extrañaría nada que este año cayesen al pozo y se fuesen a Segunda División. He cambiado el color del tier porque hay algunos equipos que no tienen fondo, ¿vale? Entonces se ve negro y se ve raro. Ahora lo entenderéis. Bueno, dichos los tres equipos que para mí creo que van a descender esta temporada, no los ordeno a ningún orden, ¿vale? Dentro de los tier no los voy a ordenar, ¿vale? Simplemente creo que van a ser esos tres. No sé si el Elche decimo octavo y el Celta el último, no lo sé. Pero creo que pueden ser esos tres los equipos que desciendan. El opuesto de permanencia, ¿vale? Que son tres. Hablamos de equipos, como decía antes, que van a estar luchando por la permanencia, yo creo, hasta las jornadas finales. Entonces confío en que Leibar va a volver a salvarse una temporada más. La temporada pasada fue bastante difícil para Leibar. Perdió a jugadores importantes como Rubén Peña, como Joan Jordán. Y lo que llegó no funcionó. Y realmente Leibar ha tenido muchos problemas de falta de gol. Y ha sido una temporada muy difícil para el equipo de Mendy Leibar. Pero creo que esta temporada también se va a salvar. Es decir, es que Mendy Leibar es un grande, tío. Mendy Leibar es el dios de Leibar. Y de verdad yo creo que Leibar podrá mantenerse. Esta temporada necesita reforzarse. Vamos a ver qué puede traer en este mercado. Y yo confío. Porque la temporada pasada fue mala. Y aún así consiguió esa permanencia. Así que confío en que esta temporada vaya un poco mejor. Y se salve con dos jornadas a lo mejor o tres de antelación. Y acaben esos puestos de decimo al quinto al decimo al séptimo. No hace falta quedar mucho más arriba. Pero que consiga la permanencia el Leibar. Otro equipo que creo que va a estar ahí. Va a ser, a ver si lo recuerdo, el Cádiz. Por supuesto. Creo que el Cádiz se va a salvar. Creo que por el estilo del juego del Cádiz. Al final es un equipo que defiende. Que defiende bien. Y que contragolpea. Bueno, yo creo que es un estilo que al final te puede servir en segunda. Y te puede servir en primera. Creo que el Cádiz puede hacerlo bien. No lo veo haciendo un granada. De meterse en Europa en el primer año que asciende. Ni mucho menos. Pero creo que se puede mantener. Creo que es un equipo que se puede mantener en el Cádiz. Y confío en ellos. Y además, joder, que yo soy del lado del Cádiz. Tienes que confiar en el Cádiz. Hostia. Hay que confiar en el Cádiz. Y confío en que el Cádiz va a conseguir la permanencia. Y ese tercer equipo. Que creo que puede estar ahí. Es... Hay un problema. Es que he hecho esto antes. Y ahora mismo no recuerdo qué equipo había metido aquí. Creo que metí al Valladolid. El Valladolid de Sergio. Que es un equipo muy recoso. Es un equipo muy bien trabajado con ese 4-4-2. Y que creo que... Que podrá lograr la permanencia. Creo que es el Valladolid que había metido. Creo que sí. Bueno, pues ese es el Valladolid de Sergio. Un gran equipo. Y que... Hay que confiar. Hay que confiar en el Valladolid de Sergio. Un grandísimo entrenador. Y por ahí quedarían esos 3 equipos. Que yo creo que van a luchar por la permanencia hasta el final. Y lo van a conseguir. Entramos en la zona muerta, ¿no? Aquí... Es el tier en el que vamos a tener más equipos. Son 4. Y son 4 equipos que... Van a quedar en tierra de nadie, ¿no? De hecho, ya he puesto ese tier en tierra de nadie. Pero quedaba demasiado largo. No se veía bien. Y al final he puesto zona muerta. Es la zona muerta, ¿no? Es que al final... ¿Qué hacemos con esos equipos, no? Ni van a luchar... Ni van a terminar de luchar por Europa. Ni realmente por la permanencia. Se van a salvar, yo creo... De manera holgada. Pero sin llegar a aspirar... A entrar en Europa. Dentro de ese tier... Creo que va a volver a entrar Osasuna. Se ha vuelto a lesionar el Chimi Ávila. Pero... Aunque a la lesión de Chimi Ávila... Osasuna compitió bien. La pasada temporada. Y creo que manteniendo ese bloque... Pierde a Pervis Estupiñán en la otra izquierda. Pero bueno, yo creo que... Yo creo que Osasuna puede volver a competir bien. Y puede quedar en esa zona. Salvándose con tranquilidad. Y poco más. Poco más que decir. Otro de los equipos que creo que se va a encontrar ahí. Va a ser el Levante Unión Deportiva. El equipo de Paco López. Un gran conjunto con Héctor Fernández. Vamos a ver si Morales recupera el nivel. Parece que va a apretar a Borja Mayoral. Que Madrid tiene intenciones de venderlo. Pero... Creo que aún así el Levante... Con Héctor Fernández en portería. Con campaña en el medio. Y vamos a ver si recupera el nivel Morales. Si Roger... Juega también, ¿no? Como lo hizo la pasada temporada. Y si llega algún delantero más. A ese Levante, ¿no? Pero yo creo que el Levante se va a mantener ahí. Desde que llegó Paco López, la verdad. Mucha estabilidad en el Levante. Y siempre se han mantenido bien estas últimas temporadas. Así que... Creo que... De nuevo. Se va a mantener ahí. Otro equipo más. El tercero. Aquí ya os he dicho que van cuatro. Creo que va a ser el Deportivo Alavés. De Pablo Machín. Vamos a ver cómo funciona el Alavés de Machín. El Alavés estuvo funcionando bien con Asier Galitano. Después del parón. De repente se cayó. Se cayó el equipo y se metió peligrosamente en la lucha por el descenso. Pero yo creo que con Machín el equipo... No creo que ha expirado a Europa. Pero sí que creo que se puede mantener bien. Y que puede acabar en esa zona muerta. Y el último equipo que vamos a meter aquí... Va a ser el Granada. El Granada de Diego Martínez. ¿Por qué el Granada tan abajo, no? Después de clasificarse para Europa. Pues por eso mismo. Por eso mismo. No sé si el Granada tiene plantilla para competir en Europa. Al mismo tiempo que compite la Liga. Y es por eso que yo creo que... Se va a resentir un poco. No creo que entre a la lucha por el descenso. Pero no lo veo otro año más compitiendo por Europa. Sí que es verdad que tampoco parecía que el Getafe pudiese hacer eso. Y al final lo hizo, ¿no? Porque el Getafe hasta la última jornada prácticamente estaba en Europa. De hecho, perdió la plaza contra el... A favor del Granada, ¿no? Bueno, veremos. Veremos cómo compite Granada esta temporada. Pero yo creo que le va a costar el hecho de competir en Europa League. Y es por eso que lo pongo en esa zona muerta, ¿no? Sin llegar a competir realmente por volver a entrar en competiciones europeas. Llegamos a la zona alta. Ya la parte alta de la tabla, ¿no? Los diez primeros. Los diez últimos ya están ahí, más o menos, ordenados. Y vamos a ver, porque creo que aquí vamos a meter al Valencia. Y quizá lo estoy poniendo muy arriba, porque es que el Valencia es un desastre, tío. Lo del Valencia este verano han sido unas rebajas. Pero de la hostia, ¿no? Se ha ido Ferran, se ha ido Rodrigo, se ha ido Parejo, se ha ido Coquelán, se ha ido Maraí gratis. Parejo también gratis. Y no sé si se ha ido a alguien más. Creo que se ha ido Pichini ahora también. Lo del Valencia este verano ha sido un desastre. De momento no se ha reforzado. Pero no sé si es el Valencia. Javi Gracia me parece un gran entrenador. Y no sé. Al menos décimo. No sé, al menos décimo creo que puede acabar el Valencia. Pero no veo a Valencia luchando por Europa. Lo que está ahí en la zona alta, entre el octavo y el décimo. Que más o menos debería estar compitiendo por Europa. Pero yo creo que el Valencia décimo ya sería decir mucho. Y sería en gran parte gracias al entrenador. Porque por plantilla, es que Valencia va corto. Va realmente corto. Otro equipo que creo que estará en esa zona alta es el Athletic Club de Gaisca Garitano. El Athletic Club que creo que tuvo posibilidad de entrar en Europa hasta las dos últimas jornadas o algo así. Creo que estuvo el Athletic Club. Mantiene el mismo equipo. Mantiene el mismo equipo. Porque ya sabéis que el Athletic con esa política no ha podido fichar a nadie. Se hablaba de Javi Martínez, pero parece que no va a llegar. Así que veremos qué ocurre con el Athletic Club. Pero yo creo que... Yo creo que puede competir, pero que no le da para llegar a entrar en Europa. Creo que hay otros equipos que tienen más recursos. Y el último equipo que creo que se va a quedar a las puertas es el Getafe de Bordalás. Me parece un gran equipo el Getafe, pero creo que se va a quedar a las puertas. No lo voy entrando en Europa. Sobre todo porque hay otros proyectos que a mí ahora mismo me atraen más. Después igual el Getafe de Bordalás se vuelve a colar en Europa. Como hizo hace dos temporadas y como estuvo a punto de hacer la pasada temporada de nuevo. Pero de primeras lo veo ahí en esa zona alta. Quizá acabando el octavo y compitiendo hasta las últimas jornadas seguro por entrar ahí. Y después de esto entramos ya en la zona europea. Ya veis los siete equipos que quedan. Así que bueno, no es un misterio que haya apostado por el Betis. O que haya apostado por la Real Sociedad. O sea, los otros creo que son fijos en cualquier predicción para entrar en competiciones europeas. Pues eso, pues Betis. Es que el Betis de Pellegrini, tío. Es que Pellegrini me encanta como entrenador. Creo que lo hizo bien en el Madrid. Aunque no ganó ningún título. Pero hizo una liga de 90 puntos, si no recuerdo mal. Después sí que es verdad que cayó contra el Lyon y contra el Alcorcón con el Madrid. Pero bueno, el FC le fue bastante bien ganando la Premier. Premier, de momento, ha sido el entrenador que más lejos ha llegado en la Champions con el Manchester City. Y Guardiola lleva ya cuatro años. Pero ha sido Pellegrini, de momento, con esas semifinales, el que más lejos ha llegado en el Manchester City. En el Villarreal hizo un gran trabajo siendo subcampeón de liga, si no me equivoco. Y llegando también a cuartos o semifinales, si no me equivoco, de la Champions. Con el Málaga también. Es que Pellegrini es un pedazo de entrenador. Y yo creo que en el Betis puede funcionar muy bien. Vamos a ver qué tal le va al Betis este año. Porque por plantilla... Yo creo que por plantilla todo el mundo apostaba por el Betis el año pasado en Europa. Y ha acabado... Es mitad de tabla, decimo cuarto o decimo quinto, creo que no ha acabado el Betis. Pero este año con Pellegrini, un gran entrenador. Y con grandes jugadores. Porque al final mantiene a los jugadores, ¿no? Canales, Fekir, Borja Iglesias, tiene a William Carballo. Es que al final el Betis sigue manteniendo grandes jugadores. Y yo creo que puede lograr entrar en Europa. A ver si mejora sus problemas defensivos Pellegrini. Y a partir de ahí el equipo puede acabar ahí. Otro por el que ha puesto es por la Real Sociedad. De Imanola Alguacil. Cierto que pierde a Martín Odegaard. Pero es que ha llegado a David Silva. No es el mismo tipo de jugador. Pero viene a cumplir en parte ese rol, ¿no? De enganche, de conectar el medio con el ataque que quizá hacía Odegaard en la Real. Y yo creo que la Real mantiene a sus jugadores. Si mejora un poco los problemas defensivos que ha tenido. No sé si tiene intención de fichar a algún central. No les vendría mal. Pero yo creo que la Real puede competir muy bien. Y fue de los mejores equipos la pasada temporada de la Liga. Acabó en sexta posición, finalmente. Y yo creo que puede repetir en Europa la Real Sociedad. Que también, ojo a la Real en Europa League. Ojo a la Real en Europa League, que puede dejar cosas. Y por último, y aquí viene un triple que me he tirado. El Atlético. Creo que el Atlético se va a caer. Yo veo al Atlético cayéndose. El Atlético tiene una falta de gol increíble. Esto es así, es una realidad. Y yo creo que el Atlético se va a caer. Yo creo que el Atlético se va a caer. Sobre todo por el empuje de otros equipos. Más que, quizá más que por demérito del Atlético. Por el empuje de otros equipos. Creo que el Atlético se va a caer. Creo que el Atlético se va a caer. Va a caer a la quinta posición. Y no va a disputar la Champions de la temporada 21-22. Esa es mi apuesta. Igual me la pego. Igual acaba el Atlético de campeón. Y todos nos reímos. Pero me la he jugado. Me la he jugado. Porque apuesto por otros equipos. Como el Villarreal. Creo que el Villarreal me entusiasma. El Villarreal me entusiasma, de verdad. Parejo, Coquelin, Cubo, Gerard Moreno, Paco Alcácer, Sandu Chubueze, Moï Gómez. No sé si me estoy dejando a alguien. Vicente Iborra. El Villarreal, de mediocampo para adelante, tiene un equipazo. Es que me encanta el Villarreal. Es un equipo que siempre me ha gustado. Y apuesto por el Villarreal entrando en la Champions. Apuesto por el Villarreal entrando en la Champions. Y ojo, ojo. Decía antes de la Real en Europa League. Ojo al Villarreal también en Europa League. Porque creo que puede hacer cosas muy importantes. Quizá plantarse en unas semifinales. Quizá ganar un Europa League. Quién sabe. Pero apuesto claramente por el Villarreal. Al igual que apuesto por el Sevilla de Joel Lopetegui. Bueno, esto no es ningún misterio, ¿no? Apostar por el Sevilla. Es apostar por un equipo ganador. Un equipo que ha ganado cuarto. Clasificándose para la Champions. Un equipo que ha ganado el Europa League. Ganando a United. Ganando a Inter de Milán. Ganando a los Wolves. Equipos con bastante más presupuesto. Y ahí ha aparecido el Sevilla. Que yo creo que... Que podría acabar tercero. Perfectamente. Incluso si el Atlético acaba en Champions. El Villarreal, por ejemplo, es el que se cae. Creo que el Sevilla podría acabar tercero. Perfectamente. Perfectamente. Por plantilla. Mantiene bloque, ¿no? Que es algo que no suele suceder, ¿no? En el Sevilla siempre suele pasar que cada verano se van medio equipo. Y tienes que formar un equipo nuevo. Este año no. Este año, por el tema de la pandemia, parece que van a mantener a casi todos sus jugadores. Se ha ido Banega. Que bueno. Se va a dar a Bia Saudí. Reguilón. No está claro que pueda recuperarlo. Quizá todavía tiene esa opción de recuperarlo. Pero se ha reforzado con... Con Oscar Rodríguez. Y con Iván Rakicic. Para ese centro del campo. Para cubrir la baja de Banega. Veremos si De Jong aporta más en el aspecto goleador. Pero yo creo que Sevilla tiene un grandísimo equipo que va a mandar a la Champions. Sí o sí. Es que de hecho... No voy a decir que sea obligación, ¿no? Pero... Casi obligación para Sevilla entrar a la Champions con la plantilla que tiene esta temporada. Y ya lo último que nos queda. El campeón. Porque claro, en cuanto yo ponga el equipo que queda a la Champions, solo quedará uno que sea el campeón. A ver, el Barça está en una situación complicada. Al final Messi se queda. Se queda a disgusto, pero se queda. Creo que Messi va a jugar. Va a jugar. ¿Cómo sabe jugar? No, no creo que vaya a jugar. Claro, quizás juega enfadado. Pero bueno, aunque juega enfadado, al final es Messi, ¿no? Al final es Messi. Y Messi es un factor claramente diferencial. Seguramente es el más diferencial de toda la liga. Pero es que veo al Barça con tantos problemas, tío. A nivel institucional. A nivel de plantilla, ¿no? Porque también querían limpiar la plantilla. Y al final solo se ha ido Rakitic de momento. Ni se ha ido Suárez, que parece que va a salir, pero todavía no ha salido. Ni se ha ido todavía Arturo Vidal, que también parecía que no se ha ido. No sé, se queda Busquets, se queda Jordi Alba, se queda Piqué, ¿no? Los jugadores señalados. Que al final se quedan todos. Solo se ha ido Rakitic. Y no sé qué es lo que nos va a ofrecer el Barça esta temporada. Creo que la gente está dando muy favorito al Madrid. El Madrid, al final, tuvo un año de crecimiento. Un año de proyecto nuevo con Zidane. Proyecto nuevo con los mismos jugadores, pero proyecto nuevo. Los mismos jugadores llegaron a unos cuantos, pero realmente lo único importante fue Mendy. Y Rodrigo también en algunos tramos de la temporada. Yo creo que el Madrid va a seguir creciendo. Es un proyecto continuista. Va a seguir en la misma línea. Llega Martín Odegaard para refrescar un poco el equipo. Y yo creo que el Madrid, si compite igual que la pasada temporada, igual que el tramo final de la pasada temporada, creo que el Madrid debería ser campeón de esta liga. Sí que es verdad que el Barça tiene el factor Messi. Es una realidad. El Barça tiene el factor Messi. Ese factor Messi es claramente diferencial. Y el Barça, yo creo que se está dando muy favorito al Madrid. Se está hablando de que el Barça tiene muchos problemas. Pero después, cuando empiezan a jugar los jugadores, se hacen tres partidos buenos, se olvidan todos los problemas. Y ojo al Barça. Ojo al Barça porque... Creo que va a ganar el Madrid, pero no lo daría clarísimamente favorito. Igual que el año pasado, por ejemplo. Y creo que lo comentaré en algún directo. Yo al Madrid lo veía tercero. Yo el año pasado al Madrid lo veía tercero. Este año, creo que el Madrid va a ser campeón. Pero creo que el Barça va a estar mejor de lo que la gente piensa. Creo que el Barça va a estar mejor de lo que la gente piensa. Llega el nuevo entrenador. Nuevas ideas. Vamos a ver qué plantea. Se habla quizá de un 4-2-3-1 con Koeman. Con De Jong Pjanic en ese doble pivote. Y ya por delante, pues, tienes bastante para elegir. Con Griezmann, Messi, Ansu Fati, Dembélé, Coutinho, que parece que se va a quedar también en plantilla. Se habla de que va a llegar Depay. Al final el Barça tiene bastante arriba. Y si Koeman consigue conectar bien a... Sobre todo a Griezmann y Messi. Que quizá no conectaron tan bien la pasada temporada. Ojo que el Barça... No creo que vaya a quedar tan lejos. Veo al Madrid campeón, pero... No sobrado. No campeón sobrado. En fin. Esta es mi predicción de la Liga Santander 2020. 2021 que comienza... Pues creo que mañana mismo. Espero subir el vídeo el viernes. Si subo el vídeo el viernes, pues la liga comienza mañana mismo. Sábado con ese Granada Athletic Club. Y nada, esta es mi predicción de lo que puede ocurrir en esta Liga Santander. Me la he jugado. Me he tirado algún que otro triple. Veremos qué acaba sucediendo, pero... Yo creo que... Yo creo que va a ser una Liga muy interesante. Y la vamos a disfrutar todos. Yo quiero disfrutar de ese Villarreal, tío. El Villarreal de una I.E.M.R.I. Me entusiasma, tío. De verdad. Me encanta. Pues nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis ver más Tiermakers, pues dejadme en los comentarios. Sugeridme de qué queréis que lo haga. Y nada más. Yo creo que... Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. ¡Crae! Adiós.